Blanco de Madrid Blanco de Madrid Necesito hacer blues para ti Blanco de Madrid Necesito hacer blues para ti Cuando estoy lejos de aquí No puedo pasar sin ti La coqueta popular Y el café del mercado también El giro con Jonquitón Y esta noche otra vez la coqueta Me gusta ver las caras De la vasca que lo pasa bien Y esto es un blues del foro 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 Y aquí desde unos callos Que así nos ponemos muy bien ¡Cardone! 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 Madrid está lleno de blues, lo encuentras por las calles y también en este club, la coqueta popular y el café del mercado también, y el ciroco, el joquitón, esta noche otra la coqueta, me gustaba ver las calas de la vasca que no pasa bien, y esto es un blues del foro, 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 y esto es una puta vida, es mi último día, pero un poco más. Y esto es un blues del foro, 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 y esto ¡Luz del Foro! ¡Luz del Foro! ¡Luz del Foro! ¡Luz del Foro! ¡Y pídate unos callos que así nos ponemos bien! ¡Luz del Foro! ¡Muy bien! ¡Luz del Foro! ¡Luz del Foro! ¡Aplausos! 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 Pídete unos callos, pídete unos callos, así nos ponemos muy bien.